Según el propio Yuvergen Martínez, la decisión arbitral carece de sentido, pues ha visto varias veces el video del combate y está convencido de que debió ser el ganador. Quienes vieron la transmisión de la pelea y las reiteradas repeticiones en todo el mundo han podido observar cómo el japonés al finalizar el combate se vio muy descompuesto y hasta tuvo que ser retirado en una silla de ruedas a causa de la paliza que le propinó su contendor colombiano. En contraste, Yuvergen se mostraba en muy buenas condiciones y sin ocultar su descontento, se limitó en principio a agradecer el respaldo que le habían brindado sus paisanos y a repetir que su carrera continuará como siempre lo había pensado. El pugilista todavía no tiene claro lo que se viene para el futuro, teniendo en cuenta que luego de sus destacadas actuaciones en diferentes torneos internacionales, nace la posibilidad de convertirse en profesional. Bueno, el futuro no te lo puedo decir, pero sí estoy aseguro de que pronto me verán compitiendo y nada, de igual manera el futuro solamente lo sabe Dios. Y sí, claro que sí, ha habido bastante oferta y bueno, que sea lo que Dios quiera. Su participación en los Juegos Olímpicos le deja una sensación agridulce, pese al polémico fallo de los jueces, y está convencido de que Tokio le deja una linda experiencia para su carrera deportiva. Hoy competimos, hoy nos despedimos de este maravilloso país, la verdad muy lindo, la verdad que agradecido con toda su gente, porque también nos han apoyado aquí como la gente de Caso, que siempre ha estado ahí para nosotros. Yubergen envió un mensaje a su familia y a todos los colombianos que lo acompañaron a la distancia durante estos Juegos Olímpicos, y prometió que volverá más fuerte y mejor preparado. El mensaje que le dejo a todos los colombianos es que nos sigan apoyando, tanto con sus oraciones, como lo han venido haciendo, decirle que gracias, gracias por estar ahí para nosotros, que siempre, donde quiera que nosotros vayamos, vamos a hacer todo lo posible para dejar el nombre de Colombia en lo más alto posible. Con esta controvertida decisión de los jueces, se cierra la participación de los boxeadores colombianos en Tokio 2020, dejando un recuerdo triste por lo cerca que estuvieron de adjudicarse una medalla, muy merecida pero arrebatada por una jugada presuntamente corrupta, que sin duda deberá ser objeto de revisión por parte de las autoridades mundiales del olimpismo.